Nos vamos hasta Arizona, específicamente a la ciudad de Phoenix que superó el récord de 100 días con calor excesivo mientras los termómetros marcan temperaturas de hasta 110 grados Fahrenheit que han causado, escuche esto en los últimos días, la muerte de al menos 117 personas. La ciudad habilitó centros de refrigeración y agua para personas sin hogar y atentos están los bomberos para socorrer a quienes sufran de golpes de calor ante un mes de septiembre bastante sofocante. Tampoco en San Diego, California, a las altas temperaturas de Antregua hay comunidades que parecen pueblos fantasmas porque el calor es tanto que los residentes han evitado incluso salir a las calles. La peor parte se la están llevando las casas y negocios cuyas edificaciones son antiguas y no tienen ese aislamiento adecuado para el funcionamiento eficiente de los aires acondicionados como aquellas ubicadas en el casco histórico de esa ciudad. Gracias por ver el video.